Uno de los destinos más concurridos por turistas nacionales como extranjeros en nuestro país es San Carlos de Bariloche. Su ubicación en la Patagonia ofrece unos paisajes inigualables. En este video te vamos a contar qué lugares visitamos en este destino y qué lugares cercanos podés conocer si tomas la Ruta 40 rumbo al sur. Una ciudad con lago siempre tiene un toque especial y esa es una de las cosas más especiales de Bariloche, ya que se encuentra a orillas del lago Nahuel Huapí. Otro lugar muy característico de esta ciudad es su famoso centro cívico. Y si seguimos paseando por allí podemos visitar la calle Mitre, que es una de las principales de su centro comercial. Donde además de muchos locales van a poder ver alguna de sus tantas chocolaterías. Y muy cerquita y frente al lago van a encontrar la Catedral Nuestra Señora de Nahuel Huapí. Bariloche es muy famosa por su centro de esquí en invierno y por sus playas en el verano. Algunas están en el centro de la ciudad y otras en sus alrededores. Otro paseo muy famoso es el Circuito Chico. Un recorrido circular de aproximadamente 25 kilómetros, donde pueden visitar la Capilla de San Eduardo. El Puerto Pañuelo. El Circuito del Yao Yao. Y también algunos de sus senderos. Miradores. Y disfrutar de sus playas en el Lago Moreno. Por supuesto, algo que no puede faltar en este paseo es Colonia Suiza. Una colorida aldea que tiene un pequeño centro comercial. Donde van a poder probar platos típicos, algunas cervezas artesanales. Y si se alejan un poco por su calle principal, van a encontrar el acceso para ingresar a la playa. Bariloche está rodeada por varios cerros que son perfectos para realizar caminatas. El Cerro López es ideal para realizar diferentes deportes de aventura. Y más cercanos al centro, tienen el ascenso al Cerro Campanario y al Cerro Oto. Ya que desde allí tienen las vistas más bonitas de toda la zona. Pero también, si nos alejamos de la ciudad y nos dirigimos al Parque Nacional Nahuel Huapí, podemos visitar Playa Negra. el Lago Mascardi y el Cerro Tronador, que es el más alto de la zona y en su base se encuentra el glaciar Dentisquero Negro. Otro paseo, dentro del parque, es visitar la preciosa Cascada de Alerces. Un destino cercano que pueden ir a conocer es el Bolsón. Se encuentra a 120 kilómetros de San Carlos de Bariloche. Para llegar, se toma la Ruta 40, haciendo un camino que bordea los Lagos Gutiérrez y Mascardi. En este camino, también pueden ver un extenso cordón montañoso. Van a ascender a más de mil metros sobre el nivel del mar. Es una ruta serpenteante y sinuosa, que al bajarla los va a ingresar a la región del Bolsón. Un lugar ideal para vivir la naturaleza. Algo muy característico de esta ciudad es su feria regional, que se realiza sobre la Plaza Central. Además de hacer un paseo por su centro comercial, fuimos a visitar también la Cascada del Maillín Ahogado. La Cascada Escondida. Y también nos acercamos hacia el Río Azul, donde recorrimos uno de los senderos que nos llevaba hacia el Paraíso. Una vez que llegamos, nos quedamos disfrutando de sus playas. Otra actividad que no podíamos dejar pasar y se encuentra muy cerca del pueblo, es el ascenso al Cerro Amigo. Fuimos hasta allí para disfrutar del atardecer, donde tenemos unas hermosas vistas al pueblo y también al Cerro Piltriquitrón. Siguiendo con esta idea del contacto con la naturaleza, nos alejamos un poco del Bolsón para ir hasta Lago Pueblo, donde tienen imponentes cerros y un lago color turquesa. Lo primero que hicimos fue visitar su pueblo. Después nos dirigimos hacia el Parque Nacional, donde recorrimos alguno de sus senderos. Caminando, llegamos al mirador, que tiene estas increíbles vistas. Después al bajar, descansamos en la playa, disfrutando de la belleza y tranquilidad junto al lago. Por último, nos fuimos hacia el norte del lago Puelo. Allí realizamos un sendero, donde cruzamos un puente colgante y seguimos camino hasta llegar al mirador del río Blanco. Desde este punto hay una increíble vista al río y también a sus cascadas. Es una caminata accesible para toda la familia. Para finalizar, bajamos hasta el río para disfrutar del atardecer. Estos son solo algunos lugares que nosotros conocimos en nuestra visita. Obviamente, hay muchos más, pero esperamos que este resumen les sirva de guía para armar su propio recorrido. Y si es que tienen alguno de estos destinos en vista para su próximo viaje y quieren más información, recuerden que en nuestro canal tienen videos con la información detallada de cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal!